Y a una semana de la finalización de la primera temporada de La Aldea, trajimos a su cacique, a Diego González, para que no lo extrañen, para hablar de los límites del humor, la próxima temporada, las redes sociales, y con este tape lo presentamos. Bienvenidos y bienvenidas a Lado B. Nació un 23 de octubre de 1976 bajo el nombre de Diego González González, pero apenas pudo hablar, se autonombró Diego de la Curva. Siempre fue un canchero para la estética, desde Burisito los amigos del barrio le decían el Poleras. Más tarde, se haría famoso por su enorme colección de chalecos, hasta apodarlo el gordo de los chalecos. Maletín en mano y cantemplora con jugolín de frutilla caliente al hombro, fueron sus compañeros durante los seis años escolares. Muchos creen que fue un chiquilín de mala conducta, que se sentaba atrás para armar relajo y que terminó la escuela con barba. Pero no, para sorpresa de todos, incluso los padres, fue un conspicuo estudiante que logró ser abanderado, sí, aunque de los 33 orientales, la medalla de bronce de las banderas. El González González es un auténtico buscavidas, y antes de convertirse en un meme, hizo de todo para ganarse el billete. Comenzó con cero peso y llegó a asmar una fortuna, que luego dilapidó en fiestas. Incluso trató sin éxito de ser DJ, DJ Ricotta, pasando sin cesar. Cansado de pasar hambre, decidió trabajar en donde hubiera Morphe. Buscando las razones de su hambre, se hizo abrir los registros akashicos. Diego, en la otra vida, fue perro. Aunque su perra Tina no esté muy segura de eso. Buscó y buscó por todo el mundo. Llegó a ser casco azul en zona de guerra, aspirante a samurái en Japón, superhéroe en Estados Unidos, y James Bond en Londres. Hasta que encontró lo que buscaba mientras se sacaba una muela, el amor de su vida. Y un día, se casó ante un juez de verdad, y llegó la reina. Un fuerte aplauso para el conductor de la aldea que le salieron arrugas por la ansiedad de esperar el fin de este video. Es un gusto recibir este Diana, es un hombre de la casa, nos conocemos hace mucho tiempo, y bueno, viene haciendo distintos contenidos también aquí en el canal. Diego, un gustazo de trato por acá, bienvenido. Ya, gracias Martín. Me decías que te ocultan la información, la producción de hecho, este tape, este que fue... Este no lo tenía, igual fue culpa mía, porque cuando arrancamos la aldea, una de las propuestas era trabajar con una forma de producción diferente. Donde cada una de las patas que estaba al aire se ocupaba de su partecita. Era una manera diferente de producción, no había una producción general, sino que cada comediante, por ejemplo, se ocupaba de su parte, yo me ocupaba de la mía, yo era como el hilo conductor. Y me gustaba no saber mucho. O sea, como mucho era, si me precisaban para algo, me avisan. Y si no, hagan. Me gustaba sorprenderme con ellos ahí, con los comediantes. Y está bueno hasta que te pasan estas cosas, que te hacen algo que vos no sabés. Pero me han hecho cosas buenas y cosas no tan buenas. Bueno, ¿y cómo fue el cambio de formato? Porque venías de un par de temporadas de un formato totalmente distinto, periodístico, quizás como núcleo duro, a pasar a ser, bueno, un programa donde la base es el humor, en una sala de barrio preciosa, donde se generó también una sinergia muy particular con los vecinos, que de hecho, bueno, viendo el último programa se le entregó ese diploma a los más fieles. Ay, casi me lloran las veteranas. O sea, que se aguantaron. Me acuerdo de los primeros programas donde producto de la pandemia estaban aquellos muñecos, ¿no? Que fue transformando un poco también la fisonomía o el paisaje de la sala, ¿no? Sí, los muñecos igual los guardamos porque nos encariñamos. Tenían nombres ya, mi mamá. Sí, teníamos un Jaime Ross, teníamos varios, los muñecos. Es más, para la otra temporada van con nosotros. Sí, nos encantó ir al artesano en Peñarol. Fue una apuesta también del canal. Queríamos hacerlo en un teatro, queríamos hacerlo en un barrio y cuando fuimos al artesano dijimos, está. O sea, es hermosa la sala. Y queríamos un programa también que se viera distinto. Que visualmente uno, no sé, tuviera ese atractivo que terminó teniendo por la escenografía, por la iluminación y por cómo se veía. Nosotros quedamos fascinados con cómo se veía el programa y que fuera bastante teatral, por decirlo de alguna manera. Si hubiera usado muchos recursos televisivos, la esencia del programa era lo que pasaba arriba del escenario. Con los comediantes, con los entrevistados. Y esa era otra de las patas que queríamos ver cómo nos salía. Y también ser amigables para, por ejemplo, yo lo dije en el último programa, cuatro de los tres que estábamos delante de cámara nunca habían hecho televisión. Entonces esto, bueno, no era un estudio de televisión, pero sí. Y no era un teatro, pero sí. Y creo que terminó generando un producto por lo menos diferente. Había pocos antecedentes en la televisión uruguaya del formato o por lo menos esto que vos decís, ¿no? De instalar un estudio en una sala de teatro que ya de por sí descomprimía y generaba un ambiente para generar humor con el público ahí, ¿no? Sí. Nosotros terminamos descubriendo que el público es muy necesario y es muy divertido cuando hay gente. Es muy divertido para nosotros. No así para los que están atrás de cámara, que con el tiempo nos enloquecen. Podríamos hacer seis horas el programa. Pero un ejemplo fue lo que pasó en el último programa. Es un placer tener la reacción de la gente ahí. Y hacer un programa en vivo, en un teatro, con público, es un desafío precioso. No hay muchos antecedentes en la televisión uruguaya, por lo menos. Y hacerlo desde la televisión pública también creo que es una manera de mostrarlo. También otra forma de hacer partícipe a la ciudadanía con un contenido. Y lo del programa de humor, ahora te lo acepto, pero me costó pila aceptar que éramos un programa de humor. Porque no era la intención. Nosotros queríamos hacer un programa de entretenimiento. A mí me daba como un poco de pudor ponernos la etiqueta de programa de humor. Pero casi tengo tres comediantes que son espectaculares. Y terminó siendo un programa de humor, porque era obvio. Y no hay que tener miedo tampoco. La gente se reía, ya está, suficiente. No hay que buscar mucho más. ¿Y cómo era buscar el humor? Teniendo en cuenta que hoy por hoy, y ya hablaremos de las redes sociales, la inmediatez de otros medios, por ejemplo, el carnaval le viene afectando mucho. De alguna forma sostener durante un mes el humor y sobre todo de lo que se habla, porque prácticamente de un día al otro se transforma. Está pasando ahora con los chats de Asteciano que de un día para el otro... No, no, si hay algún letrista de carnaval escribiendo, esperen. Esperen hasta último momento. ¿Cómo era guionar, por ejemplo, para la aldea? Bueno, es muy divertido guionar la aldea, sobre todo el monólogo inicial. El otro día sacamos una cuenta con Ernesto Muniz, que nosotros trabajábamos juntos. Hicimos un comediante más o menos, si logra tener en un año, una hora y pico de material nuevo, es un éxito, es un show nuevo. Nosotros con los 33 programas de la aldea grabamos, escribimos 600 minutos, son 10 horas de material, de humor de actualidad. Y es pila, y quedamos chochos. Había algunos chistes mejores que otros, algunos les gustaban a otros más, otros menos, pero fueron 10 horas de material de humor de actualidad. Y bueno, teníamos que escribir el contrarreloj, porque es un trabajo semanal que hay que ir haciéndolo todos los días, y capaz que escribiste 3 o 4 que estaban buenísimas, pero ya quedaron, y las tenés que descartar, con el dolor en el alma, y se estaba para afuera, esto ya quedó viejo, ya no sirve. Y nos pasaba que al principio íbamos como muy atrás de la noticia, y en realidad al segundo o tercer programa descubrimos que no somos un noticiero. Nosotros teníamos que hablar de lo que la gente estaba hablando, porque el chiste, para que sea chiste, tiene que tener un contexto. Y si yo hago un chiste sobre una noticia que salió hace un ratito, le tengo que dar todo un contexto para que la gente entienda el chiste, para que se entienda de lo que estamos hablando. Entonces en realidad descubrimos que tenemos que hablar de lo que la gente está hablando, de lo que salió a la parada del ómnibus, de lo que hablaste en el trabajo, de lo que comentaste cuando llegaste a tu casa. El pulso está en, bueno, entender o ver de qué está hablando la gente. O tomarse muchos ascensores en el día que ahí se muestra. El taxista, te vas a la parada de taxis, y ahí, muchachos, dos, tres preguntas, pero eso terminó siendo lo más divertido, porque en realidad nosotros tenemos una aspiración de popularidad. O sea, queremos ser un programa popular, en el más amplio sentido de la palabra. No masivo, popular. Que todo el mundo lo entienda, partícipe a todo el mundo, que nadie se sienta excluido. Y bueno, el monólogo ese de arranque era nuestro editorial, era de lo que nosotros queríamos hablar, pero también tratando de cavar que la mayor cantidad de gente. Y la verdad que yo quedé recontento con esos monólogos. ¿Y dónde estaba el límite en ese caso del humor, del debate? Porque decíamos, ha sido un año esencialmente político. Salimos de la pandemia y nos colocamos en un año donde ha pasado mucha cosa. De hecho, te ha tocado a vos tener varios enfrentamientos a través de las redes sociales. Enfrentamientos, enfrentamientos a través de vos. Pero sí, bueno, debates. En realidad el límite, el límite es el buen gusto. No hay mucho, yo qué sé, creo que nos podemos reír de todo, pero tiene que ser gracioso. O sea, yo con los comediantes tuvimos una conversación en el arranque, cuando íbamos a arrancar la aldea, y era decir, bueno, loco, que el chiste se pueda defender, que no tenga puntos débiles. O sea, atacar a alguien por atacar o decir algo por decir no tiene sentido. Ahora, si es un chiste, a vos te puede resultar gracioso y a vos no. Pero es un chiste, y está claro que es un chiste, y tiene una estructura, y tiene una forma, y fue escrito, y fue revisado. Ahí lo que entra es la subjetividad, de que me gustó o no me gustó. Bueno, eso excede a nosotros. Nosotros hicimos este chiste, a vos no te gustó, mala suerte. Pero no fue algo dicho al azar. Entonces creo que el límite es ese. Es un buen gusto, y a veces cuando te dicen, che, vos hablas de esto y no hablas del otro. Y no, loco, es el primer otro programa, vamos a hablar de lo que nosotros queremos. Ese compromiso de, a veces, de que uno intenta como ser equilibrado, ¿no? Si traes a uno de Nacional, al otro programa tenés que traer a uno de Peñarol. Si traes a uno de Partido Nacional, al otro programa tenés que traerlo. Eso es una fantasía. No tiene sentido eso. Porque pedir justicia, pedirá a los jueces. Nosotros somos un programa de televisión y vamos a hacer lo que tengamos ganas. Y siempre te puede no gustar. Eso es lo primero que hay que asumir cuando uno trabaja de esto. Que no a todo el mundo le va a gustar. Pero si vos lo hacés convencido y para vos está bueno y lo podés defender. Y creo que el límite es ese. Creo que no hicimos nada gratuito. Siempre todo estaba en un contexto de humor y era un chiste. Fuera del aire nos colgamos a hablar un poco de los medios alternativos. A los oficiales o a los canales oficiales que vienen ganando terreno. En particular, tu contacto con Twitter ha generado, además de una cantidad de seguidores, ser una herramienta a la que dedicas mucho tiempo por día. ¿Cuántos posteos haces por día? ¿Es más intuitivo? Hoy uno me dijo que había hecho 15 posteos. ¿En el día de hoy? Sí. Y no me he acordado de haber dicho tanta... Porque también ahí hay una responsabilidad, más allá del lenguaje o lo que quieras manejar, de qué pongo y qué no. Bueno, eso sí. Sobre todo de ser un tipo público. Creo que al principio, hace, no sé, 2009, no, un poquito más, 2011, 2012, tuve algún problema comercial. Siempre por algún chiste. Nunca insulté a nadie en redes sociales, nunca agredí a nadie, ni dije nada fuera del lugar. Pero a veces a alguien no le gusta algo que decís. Y recuerdo que tuve algún problema comercial. Con algunas marcas que no le gustó un chiste que hice sobre su marca y llamaron al lugar donde yo trabajaba. Y después de eso entendí primero que nunca sabés quién puede leer y qué puede interpretar. Y qué no le puede gustar de lo que vos pusiste. Y después está la responsabilidad del comunicador. Yo soy consciente de todo lo que escribo. Si alguna vez yo me mando un moco, nunca voy a decir, lo puse sin pensar o lo escribí. Escribí lo primero que se me vino a la cabeza. Porque creo que no. Porque vos ahí, al escribir algo que va a tener la repercusión que va a tener por el alcance que tiene mi cuenta, por ejemplo. Y bueno, yo tengo que pensar en no... No sé, que nadie se sienta mal. Yo no quiero agredir a la gente. O sea, sí la gente se puede enojar con lo que yo pongo. Porque no piensa igual que yo. Pero eso es problema tuyo. Está bien. Eso a mí nunca me afecta, en lo más mínimo. Sí trato de no agredir a nadie gratuitamente. Nunca lo hice. Pero a mí lo que me gusta generar es conversación. Yo muchas veces a través de un chiste con una noticia, a mí lo que me gusta es que se hable de esa noticia. Charlemos de este tema. Y yo abro la puerta a través de un chiste. Y después se genera una conversación. A mí eso es lo que me parece divertido en las redes sociales. Yo tengo la posibilidad de ser el que genera esa conversación. Porque a veces es curiosidad mía, o intereses personales, o me parece que está bueno charlar de esto. Y cuando sentiste la importancia que tiene la red como medio, porque obviamente quien está mirando ahora, por ahí no le dedica tanto pienso a tener que colocar 15 tweets en un día, por ejemplo. ¿Cuándo sentiste que es un medio del que tenés que gotear permanentemente para que siga activo? Y bueno, porque yo entiendo que el tipo de trabajo que tengo yo, donde yo soy mi capital, no tengo más nada que eso, le tengo que dar forma todos los días. Para mí los comunicadores tienen una responsabilidad, al tener una voz amplificada y que mucha gente preste atención a lo que vos le decís, vos tenés que tener sustancia. La gente te tiene que conocer. Yo la verdad que no entiendo esa cosa de tratar de pasar como neutro, como desapercibido y no tener opinión de nada. Loco, sos una planta. Tenés que tener opinión, sobre todo de temas que afectan a la gente con la que vos trabajás todos los días o vivís todos los días. Vos tenés que tener una opinión, tenés que tener una sustancia. Es lo único que te diferencia de cualquier cosa. O sea, gente que sepa leer bien y que tenga buena edición está lleno. Ahora, tu trabajo como comunicador excede eso, excede vender productos publicitarios. Y yo creo que las redes sociales es un buen lugar para eso, para mostrar realmente quién sos vos. Ahora, si después a pesar de todo lo que yo vuelco ahí, hay marcas que me contratan o canales que me contratan para trabajar, lo hacen con todo lo que yo vengo incluido. O sea, me están contratando a mí, no a una persona que sepa leer y que se vista bien en cámara y que sepa decir estos son los premios y estas tal cosa. No, loco, tenés que tener algo más. Eso es lo que están contratando. Para mí, nosotros tenemos como sociedad esa cosa rara de que los periodistas deportivos no dicen de qué cuadro son y la gente no dice a quién vota y a quién no vota, como si eso tuviera algún tipo de relevancia. La gente te tiene que querer por completo, si no sos un desconocido. Nosotros estamos todos los días entrando a la casa de la gente, recomendándole cosas, diciéndole lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que está bien, lo que está mal. Y bueno, loco, tienen que saber desde dónde viene eso. Creo que los comunicadores tenemos que hacer más uso de la responsabilidad que tenemos en la profesión. ¿Y cuánto te afecta o cómo llevas también la polarización que se genera a veces en las redes y los odiadores? Vos has tenido, hablando de cruces, muchos en particular con el Edil Tocayo o Diego Rodríguez, ¿no? Exacto, claro. Mirá, no me afecta en nada, porque yo lo entiendo como, es una parte tangencial de lo que es mi trabajo y entiendo que no es personal, porque no me conocen. O sea, el sentimiento que tienen es ficticio porque es un sentimiento hacia la proyección mía a través de un medio de comunicación o de lo que ellos piensan que yo... Entonces no lo tomo como algo personal. Yo, por ejemplo, me encanta debatir, pero cuando ves que la cosa es como medio infantil o, por ejemplo, con el Edil a mí una de las cosas que me molesta o que me molestó en su momento fue que el tipo, teniendo todas las herramientas a disposición, en la junta, en pila de lugares, el loco, su enfoque es hacia trabajadores, hacia gente que está trabajando. O sea, eso es de mal gusto. Pedir que cierran un lugar, que se pierdan fuentes de trabajo, eso es una ordinariez. No le encuentro la parte positiva. O sea, es como si se pensara que nosotros que estamos acá somos los que diseñamos las políticas públicas y elaboramos los presupuestos. Loco, es claro las puertas que tenés que ir a tocar. Esto otro que hacés es de mal gusto. O sea, atacar trabajadores por ejercer su profesión, su trabajo, de manera digna, sin joder a nadie, eso es de mala onda. Por eso alguna vez le he contestado algo, porque me parece que no es el lugar. O sea, alguien que tiene un cargo electivo, tiene que tener una altura, tiene que saber hacia dónde dirigirse. Y lo último que podés atacar es un trabajador. Eso no tiene sentido. Antes de irnos a la pausa, nos quedamos también hablando fuera del aire, hablando de las redes, y de capitalizar también la exposición que da un posteo tuyo. Esta feria virtual que estás haciendo con emprendedores, que nació hace algunos años atrás y que hoy publicás, bueno, ha tenido como 16.000. Ya van 200.000 personas visitando la feria virtual. Que en realidad yo tengo acceso a eso por las estadísticas que me da la herramienta de cuántas veces el tuit fue visto. Yo eso lo tomo como una visita a la feria. Y ¿sabés qué es lo que me pone más contento de la feria esa? Cuando me empiezan a llegar las devoluciones de la gente que vendió cosas. O de gente que compró cosas y que estuvo buenísimo. Estamos hablando que vos retuiteás o compartís. Yo lo que hago es que generé un hilo, que en este momento hay como 300 stands. Es una feria grande. De gente que vende una cantidad de cosas preciosas. La mayoría son o artesanos o gente que está vinculada a algún servicio. Mucha gente que hace zafra de comida y cosas para ahora, para las fiestas. Y está bueno, a mí me pone contento. Porque sé que tiene un impacto positivo en pila de gente que a veces no tiene un canal de exposición. Y también está copado de los usuarios que entran ahí para hacer sus compras. Le estás mirando a los ojos al tipo que le estás dando la plata. Y estás comprando cosas de calidad y cosas divinas. Y la gente entra como a compartirlo. Y se genera algo divertido. A veces hablan pestes de Twitter y está bien. Pero pasan cosas lindas también. Pasan cosas copadas. Digo, hacemos una pequeña pausa. Y seguimos en este lado B. Hoy hablando con el cacique de la aldea. Seguimos en este lado B de viernes. Conversando con Diego González de lo que se viene para la aldea. Pero también me gustaría preguntarte cómo te cambió la paternidad. Hablábamos fuera del aire. Se vienen los dos años de Isabel. Y que te llevó, a la familia le llevó a tomar muchas decisiones. Incluso a nivel laboral. Y en momentos donde la pandemia había generado también problemas importantes de laburo. O de incertidumbre. Ustedes tomaron, y particularmente tomaste decisiones, justamente en pro de la familia y de estar en tu casa. De hecho, hablábamos de los podcasts, por ejemplo. Seguir haciendo comunicación, pero desde otro lado. Sí, bueno. Básicamente dejé un trabajo que hacía muchos años que tenía, ininterrumpido. Yo hacía 21 años que estaba en radio ininterrumpidamente. Y decidí dejar la radio porque quería estar más en mi casa, con mi hijo. Y con mi esposo, obviamente. Pero, en realidad yo lo tomé como algo súper natural. Porque fui un papá viejo, grande. Yo fui papá a los 45 años. Y escuché toda la vida a todos mis amigos que fueron teniendo hijos. Y a toda la gente que tenía hijos. Diciéndome, ay, mirá que se te pasa volando. Que es un ratito. Cerrar los ojos de los sabrillas, están en la escuela. Si todo el mundo me lo dice, debe ser cierto. Vamos a hacerle caso. Voy a aprovechar esta primera etapa de vida. Donde creo que las figuras paternas y maternas son como importantes. Y para mí también para disfrutar. Y cambiar plata por tiempo. Que es lo que hacemos todos los días. Pero, nada, fue una charla familiar. Tipo, bueno, yo qué sé. ¿Cuánto necesitamos para pagar el alquiler? Bueno, y lo otro, ya está. Yo nunca tuve una fama como muy de... De Juta Plata o yo qué sé. No, no... Creo que eso también fue. Y mi esposo tampoco, ¿no? Se hubiera sido caótico. Y la verdad que lo estoy recontra disfrutando. Todos los días es algo salado. Una vez María Gomenzoro me dijo que cuando estás con un bebé en tu casa, todas las mañanas son como la mañana de Navidad. Tenés esa sensación. Y me pareció fantástico. Y es verdad. Porque yo me despierto todos los días y tengo un bebé, boludo. Este es excelente. Es re divertido. Yo qué sé. Y sé que soy un privilegiado por poder tener pila de tiempo con Isabel. ¿Qué aprendiste en este tiempo? Ay, mirá, a mí a veces cuando me dicen eso de cómo te cambió la paternidad. Yo creo que... ¿Qué hora es? No sé qué hora es. ¿Puedo decir sorete? Puedo decir... Si vos eras un sorete antes de ser papá, el ser papá no dejas de ser sorete mágicamente. O sea, yo creo que la paternidad te toca otros lugares. A mí, por ejemplo, me sorprendió el embarazo. Para mí el embarazo fue un viaje. Porque yo no sé si uno está bueno a ser consciente de esas cosas. Pero yo me imaginaba que había en la panza de Victoria, había un bebé. Y que todos los días... Yo me informé mucho en el embarazo y tomamos clases. Y aprendí cosas que yo no puedo estar aprendiendo esto a los 45 años. Es magia todo esto que está pasando. Esto se debería dar en la escuela, en el liceo. Yo quería contarle a todo el mundo lo que aprendía. Porque es todo... Te vuela la cabeza todo lo que pasa en el cuerpo de la mujer. Es genial. Y ver crecer un bebé, estás al lado. O sea, de verdad, yo creo que a veces nosotros lo naturalizamos. Pero es impactante ver cómo se desarrolla una persona sobre la cual vos tenés una responsabilidad. En una cantidad de cosas. Primero una dependencia muy grande. Vos tenés que ser un ejemplo. Yo qué sé, tenés que... Es pila de responsabilidad. Pero es re divertido. Es re contra divertido. Y yo la verdad, yo la paso genial todos los días. Me encanta estar en mi casa. Y yo qué sé, la paso divino, Isabel. La verdad, no sé si me cambió o no me cambió. Pero me alegró. Eso sí. Yo hoy estoy mucho más alegre que antes. Está buenísimo. Esas decisiones también. Nos queda poquito tiempo. Se viene una nueva temporada de La Aldea que va a tener cambio. ¿Sí? Cambio. Sí, está confirmado. ¿Te lo confirmo? Está chequeado. ¿Qué nos podés contar? De lo que se viene y de lo que no han contado todavía, ¿no? Bueno. Te voy a tirar una primicia. Porque yo tenía la idea de decirme el idea. No es una primicia. Me voy a decirlo el otro día y lo voy a decir ahora. Primicia de la A2. Sí, primicia de la A2. Esto no lo dije en ningún lado. Va a haber cambios para la segunda temporada. Eché a todos los comedias. No, mentira. Vamos a cambiar de teatro. Esa es la primera gran novedad. Y vamos a cambiar de día. Porque el año que viene queremos salir en vivo. Vamos a salir en vivo una vez por semana. El programa va a ser un poco más largo. Va a ser de dos horas. Veníamos haciendo... En realidad era una hora y media, pero siempre nos íbamos un poquito. Entonces, oficialmente va a ser un programa de dos horas. Va a ser en vivo. Va a ser los jueves de 21 a 23. Y nos venimos para la Ciudad Vieja. Nos venimos para la Sala Camacuá. Que es una sala preciosa. Seguramente algún director ahora está... No, mirá lo que dijo, lo que dijo. Y bueno, me la banco. Tenía reservado los jueves. Sí, me la banco. Porque, viste, estaba en un 99... Y 99% es pila de porcentaje. O sea, no, justo. Sala Camacuá, que es una sala hermosa. La sala de AEBU. Ahí enfrente a Plaza España, atrás del Solís. Entonces, bueno. Vamos a recibir público. Creo que vamos a... La Ciudad Vieja y el centro van a tener una movida particular. Y bueno, los esperamos a todos. Obviamente con entrada gratuita. Previa reserva. Y va a haber algunos cambios. El formato va a ser básicamente el mismo. Pero vamos a tratar de mejorar un poquito. De sumar alguna cosa. Y bueno, los tres comediantes, Gualdemar, Diego Viñolo y María Rosa, obviamente van a estar con nosotros. Va a haber un entrevistado semanal. Queremos que haya música en vivo en todos los programas. A mí me encanta eso. De todo tipo. Y bueno. Y lo de después. Nuestros guionistas son... Es el sistema político uruguayo y la actualidad. Así que esperemos que el año que viene no nos defrauden. No, en realidad sí pueden defraudarnos un poquito. Que no haya tanta noticia. Lo posible. Pero si no, bienvenido. Diego, un gustazo. A cuenta además. Muchas gracias. Gracias por la visita. Un placer. Buen año. Señores, cerramos por aquí este lado de. Nos reencontramos el próximo lunes. Que pasen bien. Gracias por ver el video.